61 personas fueron designadas en el nuevo Estado Mayor de las FARC al finalizar la décima conferencia nacional de ese grupo que se espera sea la última en armas. En un comunicado de ocho puntos establecieron que en los próximos meses se volverán a reunir para definir los lineamientos de su transición a movimiento político y definir el nombre. Los 207 voceros de los frentes guerrilleros del país aprobaron por unanimidad el Acuerdo Final de Paz de La Habana. Informamos al país, a los gobiernos y pueblos del mundo que los guerrilleros y guerrilleras delegados a la conferencia han dado su respaldo unánime al Acuerdo Final de La Habana. El jefe guerrillero hizo un llamado para que los integrantes del Frente Primero que delinquen en el departamento del Guaviare replanteen su decisión de declarar sin disidencia.